Buen día, bienvenidos y bienvenidas estudiantes de séptimo grado a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda Leslie Bocardo, licenciada en Ciencias Sociales y profesora en el Centro de Educación Básica José Trinidad Reyes de la ciudad de Daniel Paraíso. Espero que se encuentren muy bien tomando en cuenta todas las medidas necesarias quedándose en casa para cuidar de su salud y de su familia. Hoy hablaremos de los símbolos patrios en la formación de la identidad nacional. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo desde sus hogares. Expectativa de logro. Conocer los símbolos patrios y su significado. Para explorar un poco sus saberes previos, les haré la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los símbolos representativos de nuestra identidad? Muy bien. Los símbolos nacionales o símbolos patrios son aquellos que representan al estado, municipio, nación y país, y así ser reconocidos por otros. Generalmente estos símbolos se formulan a partir de representaciones visuales o verbales que pretenden difundir los valores de la historia o de los personajes célebres del país. Aunque en su mayoría, los más usados son la bandera nacional y el escudo. Los símbolos nacionales o emblemas de una nación son los siguientes. La bandera nacional, la fauna nacional, el escudo nacional, el himno nacional y la flora nacional. Los símbolos patrios se dividen en dos, símbolos nacionales mayores y símbolos nacionales menores. Los símbolos nacionales mayores de Honduras, en el artículo número 7 de la Constitución de la República, se designa a la bandera, el escudo y el himno nacional como símbolos patrios mayores, dejando al estado de Honduras y a la ley para establecer sus características y regulará su uso. En el cerro Juan a la Inés, tenemos el monumento a la paz, en donde podemos observar la mayor parte del año la bandera de Honduras. Símbolos nacionales mayores de Honduras, la bandera nacional, es el símbolo más representativo de Honduras, quedó establecido por decreto del Congreso Nacional el 6 de febrero de 1866. En 1949 fueron precisados el tono azul y proporciones de las tres franjas. El ancho de la bandera es dos veces mayor que su altura. Honduras tardó 45 años en establecer una bandera, ya que después de la separación de Honduras de los estados de la Federación de Centroamérica, usaba la misma bandera que representaba a todos los países centroamericanos. Las franjas azules simbolizan el cielo hondureño, los generosos ideales y el amor fraternal, de los que une al igual que la justicia, la lealtad, la fraternidad, la fortaleza, la dulzura, el valor, también representan el océano Atlántico y el océano Pacífico, que bañan las costas del norte y del sur del país. La franja blanca simboliza todas aquellas metas donde deben dirigirse las buenas acciones del patriotismo, la pureza, la integridad, la fe, la obediencia, la paz, la firmeza, la bondad y el respeto. Las cinco estrellas simbolizan los cinco países de Centroamérica que en un tiempo atrás formaron la antigua Federación Centroamericana, como así también recuerda el ideal de la Unión de Centroamérica. El escudo nacional, el escudo de Honduras, fue creado por decreto legislativo el 3 de octubre de 1825, siendo jefe de estado Dionisio de Herrera. Está compuesto por símbolos alusivos al territorio, historia y la variedad de recursos naturales que posee el país. En el año de 1866 se le agregó un sol naciente y la siguiente leyenda, República de Honduras, libre, soberana e independiente, 15 de septiembre de 1821. Finalmente, en 1935, bajo la presidencia de Tiburcio Carías Andino, le fue dado su aspecto definitivo, agregándole las flechas, un terreno bañado por los dos mares, siendo el Caribe y el Pacífico. Tres árboles de roble, otros tanto de pino, las minas, la barra, el barreno, la cuña y el martillo. La aljaba llena de flecha simboliza a la población indígena del país, la vida guerrera y el recuerdo del cacique Lempira. Los cuernos de la abundancia simbolizan la enorme riqueza vegetal de Honduras. Por ese motivo se aprecia las frutas y flores, las cuales están unidas por un lazo. El fondo azul representa el cielo que acompaña a los hondureños, la grandeza de mantenernos siempre con la frente en alto y mantener nuestros pasos firmes. Los árboles que están a cada lado del escudo nacional, tres de roble a la derecha y tres de pino a la izquierda, simbolizan la enorme riqueza de recursos naturales que posee el país. El triángulo significa la perfecta igualdad de los hondureños ante la ley. Todos gozan de los mismos derechos y todos tienen las mismas obligaciones. Los castillos, uno en las costas del Mar Caribe y otro en las costas del Océano Pacífico, significan los baluartes en los que probó el valor de los aborígenes frente al colonizador español. El volcán situado entre los castillos es el recuerdo de que él perteneció al grupo de los cinco volcanes que figuran en la base del Triángulo Equilátero del Escudo Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica. El sol naciente debajo del arco iris esparce luz e ilumina el horizonte, haciendo resaltar la hermosura del país, simboliza la libertad, el amor a la patria y la esperanza, virtudes por las cuales vivió y murió el cacique Lempira a manos de los colonizadores. El óvalos simboliza el receptáculo en donde ha de guardarse el recuerdo de la fecha de emancipación política. Con esta leyenda escrita en letras de oro, en la bordura blanca que rodea el óvalo, República de Honduras, libre, soberana e independiente, 15 de septiembre de 1821. El arco iris situado sobre el sol naciente simboliza la paz, la unión, el amor a la familia hondureña y la exaltación de sus ideas que debe mantenerse firme ante cualquier adversidad. Las minas y las herramientas. Las minas por su lado representan las grandes riquezas de materiales preciosos que guardan las tierras hondureñas, pero a su vez las herramientas como la barra, el barreno, la cuña y el martillo, descritas en el escudo, nos invitan a hacer un uso adecuado de estos materiales y trabajar la tierra respetando todo lo que nos rodea. El himno nacional surgió a raíz de un concurso convocado en 1904 por el presidente de la República, el general Manuel Bonilla, escrito por el poeta Augusto Secuello y orquestado por el compositor de origen alemán, Carlos Hartley. Fue declarado himno nacional por el Decreto Ejecutivo número 42 el 15 de noviembre de 1915, bajo el gobierno constitucional de Alberto Mempreño. En la música, el himno nacional consta de un coro y siete estrofas. Las estrofas componen una relación poética de los acontecimientos históricos por los que atravesó Honduras desde la época precolombina hasta la proclamación de la independencia, pasando por la colonización del territorio por parte de los españoles. El himno nacional es una síntesis de la historia de Honduras hasta 1821. Debe cantarse en compás de cuatro cuartos, el coro con tonalidad alegre, airoso, marcial y expresivo, y los solos entonados más lentos, pasivos, moderados y tristes. Los símbolos nacionales menores de Honduras. Estos símbolos tienen como finalidad dar una representación de la flora y la fauna de Honduras, así como también el valor de la tierra en que nacimos. Para este caso, es representado por el mapa nacional de Honduras. La flor nacional. La rosa fue la flor nacional entre 1946 y 1969, pero en noviembre de este último año, el gobierno militar presidido por el general Osvaldo López Arellano decretó una nueva flor nacional, la orquídera basabola ticpiana, considerando que la misma era una planta autóctona del país y cuya flor poseía excepcionales características de belleza, vigor y distinción. La orquídea abunda en los bosques del territorio hondureño, particularmente en las zonas con un clima muy frío, por lo que se considera uno de los símbolos representativos de la nacionalidad. El árbol nacional, el gobierno, estableció el árbol de pino como símbolo nacional en acuerdo número 429, emitidos en Tegustigalpa el 14 de mayo de 1926. Este acuerdo fue diseñado para establecer medidas protectoras de conservación y mejorar los recursos existentes del país. El árbol de pino ejemplifica la flora nacional y se le considera ser uno de los recursos conocidos por los hondureños, ya que son abundantes y sus productos se utilizan de muchas maneras. La protección dada a los recursos naturales en general y particularmente a los árboles de pino, representa una medida necesaria de la conservación, que fomente el orgullo cívico entre todos y todas las hondureñas, por lo que fue aprobado por decreto legislativo el acuerdo número 48 con fecha 4 de febrero de 1927, para declarar el pino como árbol nacional de Honduras. Su uso también se ha regulado para evitar la destrucción innecesaria, ya que por la tala o por los incendios forestales, finalmente para crear conocimiento nacional en las escuelas y otros medios sobre el uso correcto del bosque. El ave nacional de Honduras, la Guara Roja, o como es su nombre científico, Aramacao, fue declarada ave nacional de Honduras el 28 de junio de 1993 bajo el decreto legislativo número 36. Pertenece a la gran familia de los loros, se le conoce también bajo el nombre de guacamayo o guacamaya. El mamífero nacional de Honduras, como medida para conservar la fauna nacional y sobre todo el medio ambiente de la depredación desmedida, el Congreso Nacional emitió el decreto ejecutivo número 336-39 el 28 de junio de 1993, en virtud del cual se instituía como símbolo de la fauna nacional al venado cola blanca. Se trata de una de dos especies de venado que vive en Honduras. Es un animal activo durante el día que vive en los bosques secundarios. El venado cola blanca es una de las especies favoritas de los cazadores, por lo que urge el establecimiento de medidas para evitar que se extinga. En conclusión, para hablar y fortalecer la identidad nacional, debemos estudiar, hacer y vivir la historia. Conocer, amar y defender nuestro territorio por medio de la enseñanza geográfica. Saber valorar y practicar nuestra cultura. Es hablar bien nuestra lengua e idioma. Consolidarnos como nación. Fomentar el espíritu de ciudadanía para lograr la unidad del Estado y sentirnos orgullosos de nuestra nación, de nuestra gente y de sus paisajes naturales, montañas, valles, picos, mesetas, colinas, flora, fauna, clima y fuentes de agua. Hemos llegado a la etapa final de nuestra sesión del día de hoy. Con ayuda de tus familiares, realizarás la siguiente tarea. Investigue el significado de identidad nacional. Recuerda, quédate en casa. Te queremos estudiando. Hasta la próxima.